Calma, ok, todo está bien Te fuiste al béisbol, te alteraste un poco, tu trasero sacó relámpagos y ahora vienen por ti La tierra ya no es segura, ¿se acabó? Es hora del plan B, ir a Villa Hongo Pero debo llevar mis cosas, piensa, solo artículos esenciales Ok, cepillo y pasta, el gel, lamparita, sombrerote, este melón a medio comer Ah, y mi vela aromática, toda mi colección de cómics y mi puff ¿Mi puff cabra en mi mochila? No, 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 claro que no, qué tontería Listo, ¿qué más? Los anillos, claro, los anillos ¿Estás listo? Llegó el momento, planeta Hongo, allá voy Ay no, están afuera, tengo que irme de aquí Adiós, cueva Hola Hola ¿Qué estás haciendo? Estoy coloreando con Jojo y Rachel Ah, suena divertido, a medias Aquí ocurrió algo emocionante, hubo un apagón, todo el pueblo quedó a oscuras Fue como una señal diciéndome que me fuera de aquí Wade debe haberse vuelto loco Sí, aunque nunca he estado muy cuerdo ¿Cómo está tu hermana? ¿Te convenció de dejarme ya? No, pero me dijo que revisara si tienes aplicaciones raras en tu teléfono Las únicas que tienes son las que venían incluidas Y la del Olive Garden Ah, porque cuando estás ahí Eres de la familia Ah, no puede ser Regresaron los mapaches Y yo les tengo una sorpresa Más vale que no sea mi pistola de tranquilizantes Buscan comida y esa pistola es para osos Bien, sí funcionará Tom Bromeo, solo voy a asustarlos un poco Tal vez mueran del susto Te amo, adiós Tom D-I-V-O-R-C-I-O Ok, ya pude entrar Y casi sin dañar la propiedad de Lord Donna Aquí voy Debes huir de la tierra, pero está bien Irás a un mundo seguro A un mundo seguro repleto de hongos Hongos que van a ser tus únicos amigos Eso suena horrible, no puedo hacerlo Debes hacerlo, no hay otra opción Llegó la hora Policía de San Francisco Se aprueban mis antecedentes ¡Arriba las garras! Uh... Miau 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 San Francisco Francisco ¿Francisco? ¿Francisco? ¿Qué? ¿Qué? El demonio azul Lord Donna ¿No has venido a abducirme o sí? Tú me abdujiste a mí Ok, eso es verdad ¿Qué eres? ¿Por qué te escondías en mi cuchera? Necesitaba ocultarme Fuiste la única persona que se me ocurrió, Lord Donna ¿Por qué me llamas Lord Donna? Porque discutes con las donas Y te las comes cuando se te rebelan Hay algo de verdad Espera, ¿dónde están los hongos? A ver, ¿por qué todavía estoy aquí? ¿Qué? ¡Ay, no! Perdí mis anillos ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Tu nave nodriza vino? No estoy de humor para que me metan tubos ¿Tú no estás de humor? Yo ni siquiera traigo pantalón ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Vienen por mí! ¿Quiénes vienen por ti? ¿Qué tiene que ver conmigo? No hay tiempo para explicarlo Pero debes ayudarme No, claro que no ¿Por qué? Pues, mis piernas Que normalmente serían consideradas armas mortales Parecen de espagueti Necesito ayuda ¿Puedes? Es de vida o muerte Bueno, ven conmigo Una manita ¡Gracias! ¡Gracias!